No, 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 enfócale desde la espalda, ven, vente más atrás, cuidado, ya, espalda, tú es el que los va a dar chance, ah, tú quieres apertura de imán, eso que te digo que me enseñó Kevin, 3, 2, 1, acción, ya, dale, bueno, le toca a ti porque ya grabe, ya estás grabando, sí, está grabando, 1, 2, 3, acción, dale, corte,